Oh, me lo quiero poner de nuevo, pero... Es que igual sirve caleta para pelear contra casa, Hydra. Pero sigue perfecto. Me pegaron de nuevo. Y todavía no me matan, por suerte. ¿Quién te está disparando? Ah, ¿en ese mismo logo? No, no, no. No puedo disparar con el Franco mientras está en una moto de agua, según yo. Pero ahora yo no está en una moto de agua. Sí, pero... Cuando está en una moto de agua... Sí, sí, sí. Quizá te le dejo a alguien en modo pasivo. No, pasivo, no. En modo fantasma. No estás, loco. Ah, me está iluminando mi carga. Loco. ¿Se salieron todos los jugadores? ¿Y por qué quedaron algunos? No, ahora se están yendo todos. Pero de momento yo no me voy. No, es que todos... Te saquen a todos. Ajá. Me saco a mí nomás. Ah. 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 No, no. Ah, ahí se fue el tipo, creo. ¿Le pasó a todos los de la sesión? ¿Te salió también? No, porque yo sigo con personas de la sesión. Y debería estar solo. Pero, ¿cuántas se salieron? Caleta. Ah, sí. Me está intentando matar a una persona de mi propia crib. Sí, a mí también me... Me... Había gente en mi sesión que quedaba. Quedan como dos nomás. Pero se fueron casi todo. Este tipo no sabe que yo vengo del fricobot. A mí me lo metió. Oh, loco. ¿Tú qué decís? ¿Me pongo el franco explosivo de nube? No sé. Oye. Aunque es que igual me tendría que... Es que para... Mira, para acabar con un Hydra simplemente... Te ponía en modo fantasma. Y se cae el Hydra o el caso. Ya te lo pité. Pero es que igual en un PvP sirve caleta. Pero... Es mejor en un PvP ocupar este franco que el explosivo. Pero... Ahora estoy solo. Únete a mi sesión o yo me uno. Yo uní. Vale, vale, vale. Vale, chaval. Dale. Banana. De quizofrenia. Banana. Marcianica. 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 ¿Qué Lidra se come eso? Una comida. ¿Qué Lidra? ¿Qué cosa? ¿Qué es el Hidra? ¿El Hidra? ¿Tú sabes qué Lidra? Una comida africana. ¿Es imposible eso? Te digo lo más imposible es que sería un líquido africano. ¿Es imposible cómo decir en Play 4 en Venezuela? O lo que yo conozco personas de Venezuela que tienen un PC. De acuerdo, estamos solos. Estamos solos en la sesión. Pero si te había dicho. No, dijiste que quedaban poco. Ah, verdad. Ya busco una sesión, supongo. ¿Para tres siquiera o no? Si tenemos un tanque, tenemos una presa, tenemos dos aviones. Perdón, perdón. Perdón, dame un poco. Unishan. Unishan. Ya me tocó. Unishan. Unishan. Sí, es que los ocho nos encontramos un perro en la calle y lo recogimos. ¡Mentira! Ese perro. Desde que yo conocí a sus compañeros no han tenido perro. Yo creo que lo hacen para quedar bien. Son como Yuji, yo si he tenido 700 perros. Ojalá. Ojalá. Tener sexo con el Tommy God. Imagínate tener cáncer. ¿Qué? ¿Hay una nueva arma? ¿Cuál? Creo, porque... Taco de Villara. Ah, una melee. Ah, creo... Aquí hay un hacha de piedra. Que está gratis. Ahí le agregó un poco. Ahí está. Hay un... No, qué raro. No hay nada gratis. Pero es que me parecía... Como el bastón este de... De Villara. Pero arriba. Y nunca estuvo arriba, ¿cachai? De hecho, ni siquiera salía. Me voy a comprar... El rifle compacto. El que ocupaba... El rubio se... Me va a caer. Nathan... El... Oh, qué buena, claro. De verdad que ahora tengo el mashmiki cerrado, po. Me voy a comprar... Me voy a comprar... Me va a comprar... Oye, baby. ¿Cachai, que el mes ese fue al PSG? ¿Cómo? Que el mes ese fue al PSG. Sí. ¿Y qué es? ¿Qué va a ser? ¿El PSG? Un equipo Creo que yo iba ahí Era un equipo del colegio que teníamos Pero creo que era Era PFG No PSG Puede ser que haya jugado con Messi ¿Listo? ¿Eso puede ser? Soy el rey Porque no tienes mi castilla Soy el rey Soy el rey Soy el rey Soy bien gay ¿Tú listo a una sesión? Sí estoy Bueno, bueno Esa es Anache No sabía No sabía cómo cambiar la asistencia apuntado En ¿Qué tal? Pero al parecer se hacía desde el modo historia Ni siquiera se hacer una sesión de invitación Eso sí Te tenéis que gastar seis balas para romper un vidrio Me estáis deseando Dos veces entera en una sesión y me metió solo Yo tengo una Pero te cambiaste esta la cera de Sí A ver voy a buscar yo Mira ahí está, hay un chiquito en abierto Y hoy me estoy emitiendo una nueva sesión Uyeman Le hizo una broma a mi profe La broma telefónica Ya pero La tengo grabada ¿Aló? Hola Hola Hola, sí, mire, soy un vecino suyo Conseguí su número de teléfono En una comunidad de propietarios Y yo no estaba llamando Porque el otro día había un error súper fuerte A marihuana En la escalera Y me pareció que venía de su domicilio ¿Esto es lo cierto? Para Me parece que está equivocado Bueno, a ver ¿Y colgó? Sí Y colgó El toreador es bueno en el agua Lo único malo es que Resiste cinco cohetes Amigo, resistió dos cohetes Ah, pero estaba ahí Estaba ahí ya En el auto, tú Sí Qué hola Creo que me dio cáncer Tengo hambre Tengo hambre Efectivamente, mi estimado En la página 189 Se ve un pateta La profe Man Oye Voy a buscar todo Lo responde la playa Y lo voy a copiar Y lo voy a copiar Res Res Pero si no iré nivel 110 No es ¿Qué es? No es 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 Imagina, yo no puedo entrar. ¡Yo perdí! Ah, pero igual... ... igual... ... igual... ... igual... Intento unirte. Like si eres fan de Yao Cabrera. Oh, like, like, like. ¿Qué habrá pasado de ese loco? No sé. No se escuchaba nada desde que dijo de... ¿Se supone que se murió? Mmm... Se lo habían llevado por eso. Supuestamente el tipo era acusado de abuso infantil. ¡Chuf! Brr, 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 brr. La sesión en la que intentaba subirte teína es Juega Doris. Dale, ¿me vas a volver a que te explico? No. y no no sea son cuatro voy a hacer fila y me voy a tirar otra sesión estoy no les decir las patas por qué se ríe latina estuos y aquí y no puedo es que le pasa al pedro ah y y y